Eh, eh Vale, viven como en una fortaleza Eh ¿Quieres ayudar como Tony Denkaz? Pues echa un vistazo a la descripción de este vídeo Muy buenas Takers, bienvenidos al canal, estamos más y buenas más En The Night, la episodio número 13 de Butler Scholarship Edition El que seguramente será el final Bueno, no, realmente no sé cuánto queda, pero Toda punta que eso, que es el final Eh, porque ya Estamos en paz con las demás bandas Eh, uno, creo que hicimos todas las misiones de las bandas Ya imagino que quedarán Las últimas misiones relacionadas con Gary Digo yo, así que nada, vamos a verlo Vamos para allá Vale, tenemos misiones en el instituto Así que puede ser que sea importante Vamos a ver Y es abajo o arriba Vale, es aquí En química, entonces no Entregas discretas Se está colocado Drogas... El único cuerdo Entiendo yo que es el profesor Al que fuimos a molestar en su casa Los demás están todos fatales, madre mía Espérate que me parece Que vamos a vender droga a los malotes Porque viendo donde está la X En el minimapa, me da a mi que sí Sí Estamos yendo para allá Espérate, un empollón ¿Qué? Habla que las tiene Tiene las cosas o cómo va Y bueno, habéis visto Ahora mismo, eh, me han quitado la bicicleta ¿En serio? ¡Eh! ¡Que se lleva la bicicleta el tío! ¡Ven aquí, hombre! ¡Suelta, suelta, suelta! Pues os habréis notado un corte y es que He fallado de la misión, mapea a la policía Y he querido hacerlo otra vez Para no tener que repetirlo otra vez de nuevo Veamos al primero Este señor mayor Que... Podríais pensar que no consume droga Pero parece que sí Ok Seguimos Espero que no me persiga la policía Por estar vendiendo droga Vale, siguiente por aquí Derrape Ok Hola, buen señor Madre mía, adultos Bueno, adultos ¿A quién va a ser si no? Bueno, podría ser también adolescentes Pero, claro, ponen adultos Para que no Se lleven unas críticas al juego Paramos aquí Vale, y la policía aquí y todo Mira, pues delante de él Me da igual Aquí tiene una droga, señor Y me da igual a la policía Bueno, al fin y al cabo es una caja Lo que le he dado Vale Nos quedan dos Por aquí Ok Otro mayor Madre mía Y nada, pues penúltima caja entregada Y vamos a por la última ya Pues al final no era nada relacionado con los malotes Al menos de momento Espérate, ¿a dónde vamos ahora? No me digas que vamos a entregar una Ah, no, creo que las hemos entregado todas Y ahora vamos a acabar la misión en el instituto Digo yo O a lo mejor hay un profesor que quiere droga Yo que sé Y vale Llegamos Espérate, espérate Eh, eh, eh Vamos a pegarle una paliza a este Ya que estamos Ahí está Toma Toma, toma Ahí está, ven aquí Toma Ahí está Cabezazo Si es que es duro este, eh Toma Y Toma Ven aquí Espérate, que viene otro Vamos, ahí Y ganado Ya le contará el pequeñito Tampoco es que sea fácil este Vale, al menos tiene menos vida Toma Toma Gancho Abajo Y Ah, vale Ya se ha acabado Joder, que viene otro No, 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 no Toma, toma Toma Vale, tiene más o menos la misma vida que el otro Rodillazo No Hostia, hostia Rodillazo La primera es que me hacen eso, eh Que me cambian Vale A ver si se ha acabado ya esto Y bueno, es el profesor de educación física En serio Vale Tus padres deberían estar avergonzados Encima que te entrego eso Imagino que nos dará bastante dinero Por hacer esta misión Vale Vale, crecedor de pelo Ahora lo entiendo 50 dólares Ya ves Ya ves Por cierto Tengo una cosa pendiente de hacer Vamos a ir a los dormitorios Y seguramente ya sabréis a qué me refiero Ahí en los comentarios Dijo de Poner canicas en los dormitorios En la salida de los dormitorios Uy Y darle a la alarma de incendios Pero bueno Primero vamos a dormir Y luego A guardar Vale Ok Vamos a dormir primero Vale Ahora vamos Me llaman para la oficina ¿En serio? ¿Qué ha pasado? Bueno vamos a hacer eso Vamos a ver Canicas aquí No, espérate Ahí Ahí Y vale Solo tenía esas Ok Pues la alarma de incendios Está ¿Dónde está? ¿Dónde está la alarma de incendios? Vale, aquí está Vamos a ver Mira, 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 mira Mira ¿Verdad que no sale nadie de ahí? No sale nadie de ahí Vale, mira, mira Ahí está Mira, mira, mira Ahí también Se han enfadado Saben que somos nosotros Hostia, qué bueno Y se siguen cayendo Se han escuchado Vale Bueno, ahora seguimos Y vamos a ver Para qué nos quieren En la oficina Tiene que ser algo importante Me da a mí Además en misión principal Vamos a ver No sé yo No sé yo, no sé yo, eh Vandal Yeah, well We already knew that Very droll A comedian Until the end Well, you'll have to pursue Your comedic talents Elsewhere, boy What? Bulworth is not for you I'm not the one Who's funny You know what's funny? You You're a joke You old creep You and your stuck-up Lame-ass school With its bullies And sex pest teachers This place is a dump And you're a big-nosed freak This school rewards Losers and bullies I just stand up to them You painted obscene graffiti On the town hall, boy I have it on good authority It was you Oh, yeah? Then who squealed? Tell me that A commendable pupil Did feel the need To tell me You were responsible For this outrage Gary Smith Look, I may have painted A few jokes on the town hall But that kid likes To torture people Gary Smith Is the next head Of this school He's responsible Courteous And not afraid Of being an unpopular leader You are blind, old man Blind And you are leaving I tried to contact your mother But she's still off on a cruise Until I hear from her I will have to let you stay here In your room But you may not Wear the school uniform Or attend classes You are leaving the academy To attend to your education Elsewhere Now get out Hostia Madre mía Whatever man Maldito Gary, eh? Te han expulsado Pero bueno De todas maneras No íbamos a clase Así que Nos da un poco igual Vale Seguimos, eh? Tengo misiones que hacer Madre mía Eh, espérate, espérate, espérate ¿Qué es esto de aquí? Asaco, primera parte Hostia, pinta interesante esto, eh? Me Hey, Jimmy How are you doing? Terrible Everybody hates me Everybody might hate you But everybody laughs at me Yeah, that's true Those kids are jerks anyway But I tried I know I mean I tried to do the right thing Make people happy Stop all the fighting Make everyone calm down Now everyone laughs at me People used to be scared of me And now I'm a joke Because Gary It must have been I know I can't deal with the fact That that kid beat me Well it ain't over yet God One minor setback Y estás actuando como un bebé. ¡Pathetic! Estuve expulso. Están esperando por mi madre de volver a su 58 de la semana y luego de aquí. ¿Cómo es eso? Un minuto setback? ¡Losers! Oh, shut up, ya fat dork. ¡Whatever! ¡Vamos a tu amigo y a tu hermano! ¡No me hagas! ¿Vale? ¡Vamos a ver que Gary fue detrás de todo. ¡No sabemos si es Gary! Solo sabemos es que los niños de la ciudad beat a un montón de Bullworth niños. ¡No me importa más! Bueno, tenemos que saber lo que está pasando. ¡Vamos! Ok, pero si vamos a tomar a esas ciudadanos, vamos a necesitar un montón de backup. Alguien grande que aún no me apetece. ¡Russell! ¡He'll be at his house, Old Bullworth Vale! ¡Que nos va a ayudar Russell! ¡Madre mía! ¡Vamos para allá! Y por cierto, teníamos una cosa pendiente, que era subirnos en una moto. Así que si encontramos una, la intentamos. Vale, pues creo que su casa es esta. Eh, ah no, esto es como una especie de urbanización, ¿no? Parece. Vale, vale, sí, sí, sí. Ok, pues esta es su casa. ¡Oh, oh! ¡En serio! ¡Ah, vale! Antes decimos lo de la moto, ¡en serio! Os juro que no lo sabía esto, eh. ¡Uy, espérate! Ahora. Os juro que no sabía esto, eh. ¡Qué bueno! Se puede ir en moto. Pero necesitamos casco para que no nos diga nada la policía. Si alguien me puede decir en los comentarios cómo se busca un casco, que me lo diga porque no tengo ni idea, eh. Ya solo faltaría poder coger coches, pero eso es obvio que no. Que no se puede. Vale, pues ya estamos en la ciudad esa de los malotes. Ya solo queda, pues, encontrarlo. Supongo. Vale, viven como en una fortaleza. ¡Eh! ¿Qué dices? A saco segunda parte. Es el final del juego esto, eh. Me da a mí que sí. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Dónde va, dónde va? ¡Uy, era policía de él o qué! Se ha estrellado el coche. Eh, ¿y ahora qué? ¿Voy a iniciar los interruptores? Vale, vale, vale. Pues nada, vamos a hacerlo. Supongo que será fácil. No, no es fácil. Hay que partir caras. ¿Vale? Toma. Y toma. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú? Toma. Ven aquí. Vamos ahí. Y... ¡Uy! Vamos ahí, hombre. Ok. Y queda el otro. Pero por lo pronto es bastante fácil de momento, eh. Ah, espérate, que es por aquí, es por aquí. ¿Pero cómo? Vale, nos agachamos, digo yo, ¿no? Vale, sí. ¡Uy, uy! Espérate, espérate, espérate. Espérate. ¡Uy! Vamos ahí, vamos ahí, vamos. Y vamos ahí. ¡Uh! Vamos ahí. ¡Udiadro! ¡Venga! Y tú, toma, 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 toma. Toma, gancho. Uno, dos y tres. Vale, queda un golpe. ¡No! Ahí está, lo voy a hacer eso mejor todavía. Y ahora, aquí. Vale. ¡Uy! Iba a saltar por aquí, que no se puede. Para la misión final, que seguramente queda poco... Estoy bastante lleno de cosas para usar, eh. Como, por ejemplo, tengo bastante munición de tirachinas y sobre todo de los cohetes. Vale. O sea que tenemos que abrir la puerta nosotros, ¿o qué? Vamos a ver. Ok. Demasiado fácil, eh. Demasiado fácil. Vale, tenemos también lleno el cazapatatas. Cazapatatas, digo, tirapatatas. Vale. ¡Uh! Maldito seas. Venga, venga. Toma. Y toma. Toma, toma. Rodillazo. Vale. ¿Y ahora qué? Ella sigue pa'lante, eh. No nos espera ni nada. Vale, aquí es. Mira, tenemos una bicicleta seguramente para escapar luego. Eh... Después siete de trenes. Vale. Por aquí. Ok. ¿Y ahora qué? No sé para qué es esto exactamente, eh. ¿Y ahora qué? Esto también. Vale. ¡Uy! Más malotes. Vamos ahí. Uno, dos. Y rodillazo. ¿Y tú qué quieres? Vamos ahí. No. Venga. Vamos. Vamos, vamos. Y dame la mano, que te voy a... Te voy a felicitar, porque lo has hecho bien. Ahí está, hombre. Y... Gancho. ¿Y ahora qué? ¿Lo abrimos desde aquí o cómo va esto? ¿Cómo le doy? ¿Que tengo que subir por aquí? Vale, sí, parece que sí. Hostia, hostia. Espérate, espérate, eh. Voy a coger el palo este. Ven aquí, ven aquí. Uno, venid, mejor dicho. Ahí está. Ahí está. Vamos ahí. Y vamos ahí. Y vamos ahí. Madre mía. Qué paliza. Y ya no hay nadie más, parece, de momento. Al menos por aquí. Vamos a ver. Vale. Seguimos. Seguramente al palo este le queda un golpe, pero bueno. Espérate, podríamos haber saltado por aquí. Sí, verdad que sí. Ok, seguimos, da igual. Otra puerta, madre mía. Espérate. Es por aquí, parece. O no, espérate, ¿ya está abajo? Ah, vale, que hay que dar la vuelta, simplemente. A ver. ¿Cómo que no? Con cohetitos. ¿What? ¿Qué va a hacer? Encuentra Omar y consigue la llave de la planta. O sea, ¿podemos pasar ya o...? Vale, hasta los está distrayendo. Ok. Vale, estamos arriba. Mala espina me da esto, eh. Muy mala espina. ¡Vamos, hombre! ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¡Uy! Vamos ahí. ¿Ese es Edgar? ¿O quién es este? Hostia, ¿no se rompe el palo este o qué? Levanta. Al suelo. Vale, sí. Uno no sé si era Edgar, pero el caso es el de la llave. Vamos. Uy, el gancho. ¡Hostia! Al final he cogido la yab sin querer. Venga, hombre, venga. Y quedaba uno, ¿no? Fíjate. ¿No eran tres que hacéis en el suelo cuando lo he tirado? Lo mismo lo he tirado y ni me la cuenta, eh. A ver, busca a Edgar en la planta química, vale. Tiene pinta esto de final, pero vamos, eh. Vale. Me mola este sitio, eh, para acabar. Muy típico... Bueno, muy al estilo de Terminator 2. Vale. Vale, por aquí. Este es el final del juego, eh. A no ser que tengamos que acabar primero con este y luego con... ¿Vale? Y luego con Gary, digo yo. ¿Y ahora qué? Ah, vale, gatear. ¡Oh, mola, eh! Vamos. Ok. El triángulo está de color rojo. Cuidado, eh. Espérate. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Tenemos que saltar ahí o cómo va esto? Vale. Volvemos a estar aquí. Madre mía. ¡Ah, vale! ¿En serio había que pasar por aquí? ¿Cómo no lo he visto antes? Por cierto, cuando me he caído he pensado que tenía que repetirlo otra vez todo, pero menos mal que han sido buenos. Vale. Ahora por aquí. Escaleras. Para abajo. Otra vez por aquí. Uy, uy, uy. Que me caigo. De todas maneras esta caída tampoco es que sea muy alta, ¿no? Vale. Llegamos. Vamos, Jimmy. Más rápido, más rápido. Vale. Abajo. Y ahora sí. Estamos abajo del todo ya. Ok. Más te vale correr. Este es Elgar, ¿no? ¡Hostia! Una tubería enorme. ¿En serio un escudo? ¿Y esos son más escudos o qué? ¡Uf! Cuidado, cuidado, ¿eh? Vale, tenemos más escudos. ¿Se romperá el palo al final o cómo va esto? ¿Vamos? ¡Uf! Ok. Cógelo, 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 cógelo. Me cago en todo. Jimmy. ¡Uf! Espérate, espérate, espérate. Me cago en todo. Lo que corre. Cógelo. Me cago. ¿No me das tiempo? Vale, ahora sí. Venga, da. Ok. Vamos a ir. Estamos pegando con la puerta y todo. No puedo coger la batería. A ver, es decir, la tubería. Qué pena. ¿Y ahora qué? Vale, ahora. Para que coja ventaja. Me han puesto el... El gas ese ahí. Otra tubería, madre mía. Somos muy bestia este, ¿no? Vale, yo también. Muy bien. ¡Uf! ¡Vamos ahí! ¡Madre mía! Aunque estoy perdido ya, ¿eh? ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Uf! Ok. ¡Uf! ¿Cómo mola esto? ¿Al suelo? ¡Uf! ¡Venga! Bien. ¡Ataca, ataca, ataca! Me está perdido ya. ¡Un golpe más! ¡Uf! ¡Ah, ahí está el suelo! ¿Tienes suficiente? ¿Quieres más? ¡Vamos, chico, chico! ¿Tienes que pensar conmigo es una buena idea? ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Eso es lo que pensé! Ahora, ¿qué te hizo pensar que era una buena idea en el primer lugar? ¡Ah, hombre! ¡Hanlo de esa escuela! Mis padres no pudieron darme a irme allí y ahora estoy en este desastre de una ciudad. Gary dijo que nos damos a pagar. ¡Espera un segundo! ¿Gary? ¿Ese sociópatía de dosfaces que te llevó a esto? ¡Ah! Yo creo que te decía que los dos de vosotros te llevarían a la escuela o algún maldito. ¡Hey! ¿Cómo sabías? Porque me dijo el mismo maldito. ¿En serio? No me lo ha hecho nada bien. ¡Vale! ¡Vas a ayudarme a hacerle pagar por sus vidas! ¿Sabes? ¡Estás bien, Jimmy! ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos! Vale. Más cien de respeto a los malotes. ¡Madre mía! O sea que Jimmy podría haber acabado como él. Entiendo yo. Ya tiene pinta de que toca misión final, ¿eh? Ahora sí. Eso sí, tengo muy poca vida, ¿eh? Así encuentro por aquí una máquina de refrescos o yo qué sé. Vale. Vamos a ver. Caos total. ¿En serio? ¿En serio? Vale, seguimos, seguimos Eso sí, no he guardado partida, eh, me cago en todo ¡Eh, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces! ¡Oye, oye, oye! Aparte de aquí, hombre, que es mía ¡Hombre, qué te piensas! Mira, vamos a saltar por aquí ¡Ah, ya está! Uy, está la policía ahí, es verdad, eh ¿Qué hora qué hacemos? Tenemos que sacar a Russell de ahí ¿Pero cómo? Espérate A lo mejor me he perdido la entrada Vale, por aquí Entramos por aquí ¡Pero Russell! ¡Súbete! ¡Russell, hombre! ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? Que tengo una bicicleta Puedes subirte aquí, hombre Vamos más rápido De subirse a la bicicleta O sea, podía salir Podría salir el solo Madre mía ¡Uy! De nada Y aquí estamos Misión final, eh Misión final Perf, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Russell Russell A la conclusión A las mujeres A la paz A la paz Lo que pasa conmigo! Entonces es un plan ¡Diegen! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Russell, se lo conseguirá! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Venga, hombre! ¡Hombre, con la cabeza! No me digas que está dolido Osea, tenemos que pegar a los líderes, otra vez Ya que los teníamos de nuestro lado Cago en todo Vale Mira, por cierto Como se que hay maquinas de refrescos por aquí Aprovecharé para comprar Alguna lata Y así tendré un poco más de vida Compra Vale Otra Mucho mejor, hombre Mucho mejor ahora Ya, si vamos contra... ¿Primero contra quién? Tenemos que entrar aquí ¿Por qué? ¿Quién hay dentro? Vale Los macarras ¿Qué diablos estás haciendo, Johnny? ¿Por qué estás tomando las ordenes de Gary? ¡Claro, Jimmy! Nos dejaste y todo se fue a la toalla Si, hombre En serio Otra vez ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Johnny! ¡Uff! ¡Hostia la vida que me ha quitado, eh! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Uy! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Gancho! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Venga! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ah, ya está! ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? ¡Vamos ahí! ¡Y, y, y! ¡Se acabó! Venga, hemos acabado con el primer líder Supongo que se... ¡Ah! ¡Que tenemos que acabar también con esto! ¡Vale! ¡Uno fuera! ¡Vamos ahí! ¡Uy! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Venga! Ok Vamos a comprar bebida Siguiente, vamos allá Me mola esta misión, eh, de tener que acabar con los líderes Usando armas y todo, eh, la gente Bueno, aquí tenemos otro, parece Que será, imagino que el líder de los empollones ¡Ah, no! ¡Hostia! Los musculitos ¡Ted! ¡Ted! ¡Te necesito para ayudarme! ¡Se perdonó, Jimmy! ¡No eres nada! ¡Tienes solo pedido por eso! ¡Crono! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gancho! ¡Gancho! ¡Venga, venga, venga! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Qué rápido es este, ¿no? Siendo musculito ¡Vamos! 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 ¡Rodiazo! ¿Podrán acabar con Russell o qué? Tiene la pinta de que sí, eh ¡Ok! ¡Toma! ¿Cuánto dura este, no? ¡Más que el líder! ¡Vamos con el bate! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Y! ¡Dame la mano, hombre! ¡Dame la mano! ¡Ahí está! ¡Dale, Russell! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay! ¡Madre mía! ¿Y Russell no se puede curar o cómo va esto? ¡Seguimos! ¡Ahora sí, no! ¡En pollones! ¡Digo yo! Bueno, serán los fijos ¡Sí! ¡Oh! ¡Es el thug! ¡No te preocupes, chicos! ¡Lo voy a tratar con él! ¡Estás muy cansado, Darby! ¡Cállalo! ¡Vamos! ¡Tiene los ojos verdes! ¡Iluminados y todo! ¡Uh! ¿Cómo esquiva este, no? ¡Uh! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahí! ¡Ataca! 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 ¡Ok! ¡Vale! Si le rompemos la guardia le podemos pegar ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Matada! ¡Venga! ¡Uh! ¿En aquí? ¡No! ¡No lo puedo agarrar! ¡Ok! ¿Se van a cargar Russell? ¡Vale! 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 ¡Uf! ¿Qué pasa si se lo cargan? Es que estoy preocupado por eso No vaya a ser que tengamos que repetir la misión o yo que sé ¡Uh! ¡Qué puñetazo! ¡Vale! ¡Ese fuera ya! ¡Madre mía! ¡Lo tengo que curar, eh! ¡Ok! ¡Ve con todo! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Y lo tenemos! ¡Pero lo voy a meter por la pared y todo! ¡Ah! ¡Uy! ¡No le he dado! ¡Más como! ¡Y da igual! ¡Si aquello es solo! ¡Ven aquí! ¡Escupitazo! No! ¡Ha bastado con eso! Le vamos a contar al último, que será el líder de los empollones Buena! ¡Vamos allí! Sal! ¡No! Allí no era el líder Ernest, creo que era Como que no Nosotros que vamos a parar Y además bastante rápido Siendo los espollones No, esta vez si hay que partir de la cara Completamente Y gancho Eso si ha sido rápido Ven aquí, no huyas Ah, ya está Vale Salimos de aquí y Ahora toca ir a por Gary O Gary mejor dicho Que me imagino que estará en la oficina Digo yo Vale Venga, vamos que esto se va a acabar ya Esto se acaba ya Mira lo hecha, eh Vamos allá, vamos allá Gracias Bueno ya la va a liar Ya la va a liar Ah, tienen tirachina en los profesores ¿Qué dices? Esta pelea va a molar Míralo Míralo Que empiecen los juegos del hambre Gary Ya, ya vamos Uh, uh, uh ¿Me va a tirar de aquí o O qué pasa? Vale, bien, bien, bien Corre, corre Jimmy No creo que muera Gary, ¿no? Cuidado, 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 eh Uh, madre mía No tiene que haber subido tan rápido, eh Vale Cuidado, cuidado, cuidado Uy, el ladrillo Y bueno, está claro que este es el último episodio, eh Aunque dure un poco más Pero esto como es el final Maldito sea Cuidado, cuidado, cuidado Ah, ya está Bien, bien, bien Ahora sí, ahora sí, ahora sí Necesito vida, eh Lo tenía todo planeado el maldito, eh Uh, ¿qué ha pasado? Uh, hostia Uh Vale The thing is If I win You're just another punk You win And you'll be sent away even quicker For beating up the head boy Why'd you do it, Gary? Because I can Because making little people like you And the morons Who run this place Eat out of the palm of my hand Feels great But I never did anything to you You would have If I'd given you the chance Face it I'm smarter than you Oh, congratulations You're smarter than me You hate everyone And everyone hates you Genius The head likes me I tied him up Turned his dog The school into a battleground Got kids expelled Unfairly Put several others into therapy And he still likes me You're such a loser Well, at least my mom doesn't make her living on her back You're dead Uh Oh, hostia Uh, ahora sí Vamos, Gary Hasta aquí has llegado tú Hostia, se ha puesto en dramática la La misión, eh Ahí hablando de la madre de Jimmy y todo Uh, hostia Qué bueno, cómo mola Espero que se esté gustando esta pelea, eh La pelea final de Valley Scholar 7 edición Bueno, de Valley a secas Porque este, al fin y al cabo, es Valley Bueno, se pronuncia realmente bully, ¿no? Bueno, el caso es que esta pelea está molando un montón Se merece un pedazo de like, eh Si podemos superar incluso a los likes del primer episodio Pues sería la hostia, eh Y bueno, lo tenemos ya, eh Lo tenemos Uh ¿En serio? Menos mal que se haga cuenta después de esto No me digas Sí, un poco raro en los bordes, pero tú eres un diámon, chico Un diámon Gracias, señor Now, take out the trash, would you, Hopkins? My pleasure So it was you who took on this monstrous little wretch, was it? Yep What a hero, a lone wolf Uh-huh Well, no No, to be honest, sir I did have a lot of help from some friends Like this girl Zoe She got expelled because she complained about Mr. Burton hitting on her Burton? Well, he's fired I hope he rocks in hell And a guy named Peter Kowalski Good friend of mine Never heard of him Yeah, well, he keeps quiet He's kind of shy Shy? The boy must be a genius Why, he should be head of the school Pete? Great idea Now, about that letter to my mother What letter? Finally, everything is sorted out More or less I mean, I don't want to say we're going to live happily ever after or anything like that But life is certainly going to get easier Se acabo Vale Al final estaba en lo cierto yo Zoe es la novia definitiva de Jimmy Y nada, pues Bully ha acabado Hostia, que pedazo de juego, eh No me lo pasé No me lo pasé Después de haber visto esto, está claro que no Pues nada Serie que teníais bastante ganas de ver Al final la hemos hecho completa en el canal Y me ha gustado un montón Y sí que a vosotros os ha gustado un montón No hay nada más que ver los likes Que eso normalmente no pasa en el canal No será haber tantos likes con respecto a las reproducciones Y se agradece muchísimo eso Y nada, pues ya solo quiero decir que si os ha gustado esta bonita serie Que gracias por haber estado aquí, por cierto Durante toda la serie Que incluso el episodio anterior a este Ha tenido un montón de reproducciones Y el once también tuvo un montón No sé, ha estado muy bien esta serie Y nada, como he dicho Pues muchas gracias por haber estado por aquí Si os ha gustado este final de Bully Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Vamos a reventar el botón de likes Intentando igualar o incluso superar al primer episodio Si podemos, si podemos No hace falta tampoco obsesionarse con eso Y nada, pues eso Si os ha gustado, like Comentad aquí abajo lo que... Yo que sé, lo que opináis de este final de episodio Brutal Un montón de acción y eso Con... Primero la pelea con Edgar Que también ha molado bastante Y luego esta final con Gery Si queréis ayudar al canal como Tony Denka Pues ya sabéis que tenemos un Patreon Que ahora mismo está apareciendo aquí Y a partir de un euro Aparte de ayudar Pues veréis los vídeos antes que nadie Y así Si queréis formar parte de la familia de Edgar Y ver más vídeos como este Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Suscribíos Y así Me voy de aquí Adiós Subtitulado por Jnkoil